Hace frío ya, hace frío ya, bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti el corazón. En el día de hoy decidimos preparar un informe para compartir con ustedes respecto a cómo se calefaccionan los juninenses, de qué forma combaten este intenso y cruel frío. Muchos de nosotros lo hacemos a través del gas, quien no tiene gas natural tiene que recurrir al gas envasado. Estamos aquí en el parque industrial, en la planta de Surgas, en estos momentos no hay gas. Si hubiera sido un día común, usted viene con su envase, habla con la gente que les despacha, ponen aquí la garrafa, usted pone el envase vacío, obviamente se lleva el envase lleno. ¿A qué precio? Por lo menos al precio oficial, 122 pesos más IVA de 10,5, eso hace un total de 135 pesos. En este lugar, un día común donde hubiera gas, usted hace la cola, por 135 pesos se lleva la garrafa de 10 kilos. Desafortunadamente no hay gas, recién acabamos de hablar con la gente que está a cargo de vender las garrafas en este lugar y nos dijeron que hoy, día martes, no hay gas aquí en la planta Surgas del parque industrial de la ciudad de Junín. Luego de haber visitado la planta de Surgas, en el parque industrial, donde nos encontramos con que no había gente, sencillamente por el simple hecho de que no había garrafas de gas envasado para vender, como nos dijeron, ahora vinimos hasta la planta de Hipergas. A diferencia de Surgas, acá sí hay garrafas de gas envasado, el precio coincide, son 135 pesos. Mucha gente realmente vino. Ahora vamos a compartir el testimonio de una de las personas que se acercó a este lugar y que charló con nosotros. Bueno, cuéntenos, acá vino a comprar la garrafa. ¿Cuánto le dura una garrafa? A mí una garrafa me dura cuatro días en la estufa y no tenemos gas, pasa media cuadra y no tenemos gas natural. Me dice que la usa en la estufa, ¿en la cocina? Y en la cocina tenemos una de 15 kilos y más o menos dura un mes, un mes y medio. ¿Le ha encontrado agua dentro de alguna garrafa? Hasta ahora yo he venido y no, qué sé yo, nos dura esa cantidad de días nomás. Vengo, casi son dos garrafas por semana gastamos, consumimos. ¿Se le hace muy dificultoso en cuanto a lo económico o está dentro del alcance suyo? Nosotros, a mí, como jubilado, me dan un porcentaje de la garrafa, pero de dos garrafas nomás. Las otras seis las tengo que subentar yo. Bueno, entonces me decía que utiliza una para la estufa, digamos, y la otra para la cocina. Para la cocina. Y en el termo tenemos un tubo que nos dura, bueno, lo cuidamos nosotros, nos dura más o menos cinco meses el tubo. ¿Qué precio tiene un tubo hoy? Y un tubo nosotros, la última vez que pagamos, 810 pesos. Ahora ya debe haber aumentado bastante más. Sí, no sé cuánto está ahora un tubo. La verdad que no vemos la hora que pasa esta ola de frío, porque si no... Todos los años siempre nos quejamos un poco de que está frío, pero más de uno dice que invierno eran los de antes. Sí, aguantaban todas las heladas, las cartas de un día para otro.